Se ha armado un verdadero lío en San Pedro de Macorís con el caso de Brian Sosa y Daniela Jiménez, una joven que le arrebató la vida a su expareja sentimental de una estocada literalmente mortal. Ahora, a este segundo, los familiares de Daniela Jiménez temen por la vida de ella. Yo voy a compartir al final de este corte unas notas de voz que él le habría mandado a ya sea un familiar de ella, ya sea una amiga, en fin, en donde se revela la razón del líder. Pero no fue el típico crimen pasional, no. Oigan ustedes, según se deja ver en esas notas de voz, cuál era la manzana de la discordia, el tema del conflicto. Adivinen, un bendito y pendejo celular. A lo que hace referencia, este muchacho en un tono muy soberbio, muy prepotente, él nunca imaginó eso. Le pasó lo mismo que a Pedro Navaja. Increíble, yo estoy en shock. Por eso se dice el título de este video, no fue el típico crimen pasional. Porque lo que enfrentó a estos dos jóvenes fue un celular. Yo no quiero pensar ni preguntarme qué había en el celular, a razón de qué. Fue que se separaron y en la partición de bienes que se hizo informal, ella se llevó el celular. Esto es increíble, yo no puedo creerlo. Bueno, número uno, no está bien que él mande el difunto ese mensaje amenazante por un celular, pero tampoco está bien lo que ella hizo. Y ahora el asunto se va a peor. La policía le está buscando. No sé si al segundo que usted ve a este corte ya ella se ha entregado o la han capturado, pero están tras sus pasos. Pero los familiares denuncian que hay personas que tienen ya la misión, porque así le han delegado, de hacer con ella lo que a su vez ella hizo con su expareja. Señores, ustedes saben lo que es disponer de la vida. Bueno, el tema de ella se plantea como una defensa propia. Ahora, que dos vidas estén en peligro. Una que ya no está y una que tiene el potencial de irse al más allá porque el epicentro de todo haya sido un celular. No, yo estoy, o sea, estoy sin palabras. Un bendito y pendejo celular. Es un poco difícil ahora criticarla a ella, ¿no? Cuando usted, o si usted asume que fue enteramente en defensa propia. Criticar también al oxiso, porque es el que no está, no se puede defender. Ahora, sí que puedo decir, increíble, un celular desencadenó todo esto. ¿En qué se ha ido convirtiendo e involucionando esta sociedad? Mira, un celular, miren, un pendejo y estúpido. Yo uso el celular aquí para otras cosas, como medir el tiempo de grabación, pero un celular. Yo no sé si al menos enterarnos de que esto se dio en el marco de lo convencional hubiese servido, caramba, para ayudarnos un poco a, a, diga yo, a tragar esto. Pero una discordia por un celular terminó haciendo que Daniela Jiménez se convirtiera en algo que con toda seguridad ella repudia en sí hoy. Y el individuo en cuestión, que ya no está en este plano terrenal, si existe una existencia más allá, estará lamentándose que por una discusión, por un celular, él está desfenestrado de este plano, alejado de la gente que él más quiere. Increíble. Dile a ella, es si es... Así me meto mandasela también, esa madre. Que el teléfono es hoy, que yo lo quiero. Si ella no quiere que yo baje al billar y lo busque, de mala gana. Es hoy mito, es que el teléfono es hoy, es. Si ella no quiere que yo vaya y le dé saco de golpe ayer en el billar. No voy a tener los míos ni un segundo, es que por ella Cris Meli está llena de odio conmigo y de todo. Tú sabes. Y de que ahora de que yo me voy a hacer, te digo que yo quiero los míos ahora, mi mito, es. Ella sabe que yo le freno al billar y freno con una vaina y si cualquier gente se mete, tú sabes ya. Entonces que se evite problemas. Mi loca, yo tengo una lombra, en verdad. Yo no tengo que ver con eso. Dile a ella que si ella a mí no me considera, yo tampoco tengo que considerar a ella, en realidad. Yo quiero el teléfono de hoy, eh. Porque ella está clara que a mí se me mete un maldito demonio, que yo no ando en eso. Mi loca, tú le dijiste, pero ella es como loca, ya se llevó el teléfono. Dile que yo le voy a frenar al billar, lo que el teléfono es casi mente, dile. Para que ella te aclara. Para que después no diga que yo soy palomo, que yo soy lioso, que le doy su hermano. Dile que estoy casi mente allí en el billar, haciéndole un bobo, es por el teléfono, en verdad. Para que ella vea que yo no estoy hablando mierda. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis. Estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Hay un tranque con Francisco Pagán y usted se está enterando aquí. Porque en el acuerdo que él tiene con el Ministerio Público y con los gemelos fantásticos, hay un tema de unos bienes terrenales que él había palabreado con el Ministerio Público. Estamos hablando de dos jipetas. Dos jipetas que se había prometido que se les entregarían a Francisco Pagán. Dos jipetas que para una persona que ha estado entregando cosas, bienes, dinero, en fin. Caramba, él puede disponer de ellas. Yo no voy a meterme en el tema de si esas jipetas eran genuinamente de él. Eso ya le corresponde a cualquier proceso que se inicie en esa línea, aunque se supone que no, porque él habló precisamente para eso, para librarse de todo aquello que le pudiese venir encima. Pero hay dos jipetas que tienen el juego trancado. Yo no sé qué es lo que le falta a Francisco Pagán por decir. Yo no sé si es que él hará la delación que sería el tiro de gracia para Danilo Medina, que por cierto, les adelanto que está supuesto a llegar esta semana. Repito, está supuesto a llegar esta semana. Si no viene, ya esos son otros 500. Entonces, en verdad, yo no consigo que Francisco Pagán tenga más nada que aportar. Ahora, si hay un tema de dos jipetas, lo que me huele es que le dieron largas a eso hasta que él terminara de hablar. Y en un punto en el cual ellos entendían que él no tenía más nada que decir, gracias por tu colaboración. Y él dice, sí, sí, la jipeta, la llave, ¿dónde están? Y le dicen, ¿qué jipeta? Magistrado, las dos jipetas que ustedes me dijeron que me iban a dar. Y ponen la cara así. Y ahí se da el lío entonces. Y Francisco Pagán habrá dicho, no cuenten conmigo. Queriendo decir que aún hay cosas por revelar. Yo no sé en qué tenor se dio eso. Estoy suponiendo cosas. Ahora, ¿por qué no darle las dos jipetas a Francisco Pagán? Siempre y cuando se acordase de eso, bueno, pues, denle su jipeta. Porque ahora el hombre se va quemado y mal quemado. Ya nadie hará negocio con ese señor en su vida. Porque lo van a ver como una persona que no guarda el secreto. Aunque en este caso sabemos que él no guardó el secreto porque su libertad estaba en juego. Perfecto. Señores, yo no sé ustedes qué piensan, pero hay algo. Yo creo mucho en la promesa y en la palabra. Si a Francisco Pagán le prometieron devolverle esas dos jipetas, eso es lo que hay que hacer. Sí le prometieron eso. Ahora, si él se soñó esa promesa, ya esa es otra cosa. Oigan bien, si se soñó eso, ya es otra cosa. Pero si no, hay que darle las dos jipetas. Al final del día, ¿cuánto pueden costar dos jipetas? Bueno, cuatro, cinco millones entre las dos, seis millones. Bueno, pero y todo lo que se recuperó debido a las delaciones de Francisco Pagán. Pero yo voy a hacer esto más sencillo. Bueno, usted opine, hay un tranque con Francisco Pagán. El hombre no quiere colaborar, aunque yo me digo y qué más se le va a decir. Siento que lo dijo todo ya, pero bueno, porque se le prometieron dos jipetas. ¿Usted entiende que se le tienen que entregar esas dos jipetas a Francisco Pagán? Dígame usted, opine, déjeme su comentario en la cajita para esos fines. El Ministerio Público tiene que sopesar esto. ¿Por qué? Porque en la medida que este tema trascienda, otras promesas que se le hagan a otros encartados o imputados, ellos no podrán evitar verse en la tesitura de Francisco Pagán. Cuidado, a Francisco Pagán le prometieron devolverle esto y se liquidaron con eso al final. Usted me está copiando ya por donde este tema vaya a nivel de riesgo reputacional. Si usted fuera los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, la jipeta, claro, debemos suponer que por algún motivo se entiende que esas jipetas tienen que estar de este lado. Déjeme su comentario. Señores, tenemos nuevo proyecto. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Baragallo, Fernando González y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Temas de actualidad, política, nivel local, también internacional. Puedes suscribirte ahora mismo en La Quinta Pata y apoyarnos en este nuevo proyecto de Resorte Media. Vienen más cosas para todos ustedes, toda la gente que sigue los contenidos tales como Impolíticamente Correcto, el otro canal, TerraTal 3.0, Donde Se Cae el Show, La Quinta Pata, Cine Pendiente. Y si vienen más cosas por ahí, nuestra meta es hacer de Resorte Media una plataforma de múltiples contenidos. Y esto lo estamos logrando gracias al apoyo que ustedes le dan a lo que hacemos. Y ya rentabilizando vía lo que hoy día se conoce como la economía de la atención, pues caramba, ahí vamos haciendo nuestros pininos en el mundo del ocio, el entretenimiento y el contenido reflexivo en República Dominicana y en América Latina con T-Radar. Gracias a todos ustedes. Seguimos en pie. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!